Vamos a hablar del deporte y de un hecho que se va a dar en los próximos días en el club atlético Villegas con las elecciones y tenemos la posibilidad de dialogar con Walter Álvarez, uno de los candidatos para este hecho que viene muy bien y que tiene que ver con elecciones en un club como de esta zona. Walter, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. ¿Qué tal? Buen día para vos y toda tu audiencia. Walter, bueno, se da una situación histórica que es algo atípico para esta zona pero que tiene mucho democrático elegir un candidato a presidente. ¿Cómo surgió? ¿Cómo pasó esta situación? En especial, bueno, éramos dos que queríamos ser presidente y bueno, ninguno de los dos nos bajamos por lo tanto, hoy lo van a decir los socios en la próxima elección, el 15 de mayo. 15 de mayo era la elección y además asunción de las autoridades, ¿no? Teóricamente, sí, va a ser el mismo día o podemos esperar 10 días para que la otra comisión anterior nos entregue el mando, a la persona que es Álvarez, perdón, ya sea Martán y Valvarez o Martán. Walter, la verdad que habitualmente se hacía un traspaso de comisión a comisión y muchos no se participaban en este tipo de cuestiones, ¿no? No, porque lo que está pasando en este caso es bastante atípico porque debe ser la primera vez que dos personas quieren ser presidentes de un club. ¿Y cuál es la diferencia entre un candidato y otro? Creo que ninguna, todos los dos tenemos la misma intención de hacerlo mejor para el club y mejorar en todo lo que se pueda. ¿Con respecto a las finanzas, cómo lo ve usted? Creo que están siendo todas las cosas normales, no tiene por qué haber nada raro. ¿Tiene que ver con la forma en que se están dirigiendo algunas cuestiones o lo que piensan hacer a futuro? No, no, hay muchas cosas para hacer a futuro que, bueno, la comisión anterior no las pudo lograr, lo estaban intentando, vamos a ver el próximo presidente si le intenta hacerla y mejorar lo que está hecho. Le pregunto porque, evidentemente, algún tipo de diferencia hay con respecto a la presidencia y quizás tiene que ver con el fútbol o con algún otro asunto que tenga el club. No, 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 nada en especial. Simplemente que los dos tenemos la misma intención de ser presidente y, bueno, nada, se va a elegir entre los dos, como te dije anteriormente, a ver quién va a ser presidente. La posibilidad de trabajar para el club que uno quiere, ¿no? Exactamente. Tanto uno como otro va a tener que seguir participando para ayudar al otro y a la comisión que esté. ¿Cómo está el hincha de Atlético con este tema? La verdad que el hincha está bastante... Se está interiorizando todas las cosas que están pasando. Creo que es importante esta elección porque muchos de los hinchas se habían olvidado un poco del club y no participaban en todo y, bueno, ahora no nos damos cuenta que están empezando a participar y a interesarse en las cosas del club. Es una manera también de comprometerlos, ¿no? Sí, creo que sí. Aunque estamos comprometidos todos, pero, bueno, ahora pareciera que estamos más interesados. Bien, eso para el socio habitual, ¿no? El que de vez en cuando quizás va a la cancha o de vez en cuando da alguna mano. Pero hay muchos que sí, que trabajan en las comisiones o también que trabajan mucho en cada deporte o participan todos los domingos de los partidos. Sí, Atlético no es solo fútbol. Es hockey, es básquet, es pelota-paleta. Tiene muchas disciplinas. Bueno, en todas las cosas hay que trabajar. No es solamente fútbol atlético. Walter, bueno, le agradecemos la charla y, bueno, esperando a ver qué va a suceder el próximo 15 de mayo desde las 10 de la mañana las elecciones allí en la sede del club. Correcto. Y si los quiere mañana ya tendremos que presentar de los dos lados la lista de los socios que vamos a candidatos con la comisión. ¿Con quién va usted? ¿Quiénes lo acompañan? En realidad a mí me acompaña Daniel Panadeiro, Presti, Sergio Presti, Beudiam, Especogna, Alustiza. Bueno, ahora no los tengo todos en la memoria. No, no, pero... Pero, bueno, ya está toda la comisión armada. Ya está armada la comisión. Mañana se verá a conocer. La gente ya sabrá a quién votar. Bueno, esperando los socios que se sarquen mayores de 18 años habilitados para votar. Correcto. Hasta de todos, son todos los socios que están habilitados y eran socios hasta el 31 de diciembre. Los que se hicieron a partir del 31 de diciembre no van a poder votar. Pero, bueno, los seguimos invitando a que participen también. Para todas las actividades. Está muy bien esa llamada de atención, ¿no? Para tener en cuenta que no se hagan socios justamente ahora para ir por un candidato o voto. Bueno, eso quede en claro que son todos los socios que estaban habilitados hasta el 31 de diciembre con la cuota paga hasta el mes de abril, inclusive. Walter, le agradezco la comunicación y, bueno, seguiremos de cerca a ver qué pasa con la academia, con el Club Atlético Villegas. Sí, bueno, muchas gracias por el llamado y un saludo a todos. Muy amable, gracias, ¿eh? Hasta luego. Walter Daniel Álvarez, del Club Atlético Villegas, uno de los candidatos para la próxima elección del 15 de mayo desde las 10 de la mañana ahí en la sede del club sobre calle Moreno.